Hola amigos, una grabación a medio, con Edgar, a media grabación, pero Edgar y yo acabamos de pensar que es una buena idea que grabemos esto porque puede ser constructivo para las personas que quieren aprender a usar DS Genie estamos usando una Stealth Account, una cuenta oculta, ¿verdad? entre comillas ah mira la cámara está allá, entonces bueno, estoy explicándole a Edgar más o menos como usar DS Genie y bueno, no puedo enseñar las notas porque van a estar todas las contraseñas el nombre de la tienda bueno, si no aprieto aquí arriba donde estoy casi poniendo el dedo, no van a poder verlo, entonces no importa si lo ven igual, la tienda todavía no tiene un nombre atractivo, lo vamos a cambiar, entonces no importa entonces, bueno, básicamente le está diciendo a Edgar que tenemos que encontrar nuestro esta cuenta DS Genie que tengo aquí, está nueva, 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 nueva solamente tiene como un seller que pusimos hoy porque hizo un video con un amigo my research, está en my research, pero ahí es el único que encontré pero básicamente le estoy diciendo a Edgar, ok, nuestro primer producto que vamos a enlistar para poder empezar a encontrar dropshippers usando DS Genie, tiene que ser a pie entonces, bueno, le estaba explicando a Edgar, bueno, esto es lo de la Stealth Account y cómo usarla no voy a entrar en detalle porque eso, bueno, después lo explicaré más de ser esa hora sin querer ¿qué pasó? ¿verdad que sí? bueno, en fin, esto es como para hacer una Stealth Account, esto no lo voy a explicar en este video porque ese no era el punto del video y eso va a ser un video muy a pata, muy improvisado, entonces sean pacientes amigos y bueno, entonces lo que le dije a Edgar era que encontramos nuestro primer producto y básicamente pusimos Mountain Bike en Ebay, vamos a ver si ya se abrió esta carajada ahí, esto es la Stealth Account que se está abriendo en un navegador específico uy, madre, vieron el IP esta cuenta, madre, ya, está quemada, madre, quedó quemada, ya ojalá que no haya un hacker viendo este video entonces, bueno, le dije a Edgar que pusiéramos Mountain Bike pusimos Mountain Bike, voy a hacer el procedimiento una vez más para que la gente que no ha visto esto, madre se ubica un toque, no hay problema madre, sí, sí, también le pongo un parchonazo, ¿qué minuto quedó esto? al 2, ok, voy a apuntar eso en el celular minuto 2, bueno, de hecho se lo mandé por Skype, así no se me olvida minuto 2 ah, más, de hecho ay, eso creo que esto no está grabando el audio, vamos a ver ya ni sé, no importa más si se graba bien o no entonces, Mountain Bike y abrimos el primero a ver si este producto tenía potencial de ser dropshipeado es probable que bueno, todo es dropshipeado realmente, pero a ver si podemos compartir, pero vimos el feedback que dije, no, no, gracias recuerden que entre 100 y 10 mil es una buena guía obviamente puede ser un poquito más puede ser un poquito menos, nada está escrito en piedra pero bueno, esto se pasa de 10 mil por mucho tiene 40 mil, entonces no, gracias entonces bajé un poquito, bajé un poquito y... ¿cuál fue la que escribí? la que apretamos, fue esta, no me acuerdo ajá, ok, le dije a Edgar que ocupábamos buscar productos para la nueva cuenta entre 0 dólares bueno, 0 dólares, no, pero bueno no mayores a 50 dólares, porque es una cuenta stealth account entonces no sé, como que vi esta con un precio más bajo que todo el resto y dije, ok, esta me gustó obviamente esta no la voy a publicar en mi cuenta porque está arriba de 50 dólares y la cuenta es nueva la cuenta stealth account tiene un límite, le dije a Edgar de entre... perdón, tiene mil productos y un límite de ventas de 25 mil dólares entonces es bastante grande pero no tiene ventas, la cuenta es nueva entonces básicamente no podemos what the fuck, ¿qué está pasando? básicamente no podemos empezar a vender como locos y mucha cantidad bueno, entonces encontramos el producto pero como estamos usando una stealth account esta carajada no usa Google bien por alguna razón entonces bueno, le dije a Edgar tenemos que encontrar el producto y luego empezar a dropshipperlo entonces vamos aquí vamos acá y lo pusimos en Google el título vamos a cerrar esto aquí esto no había pasado y bueno, nos sale Target pero esto es un anuncio entonces probablemente este producto no es o es diferente todos estos anuncios de hecho los voy a ignorar porque son basura entonces ahora sí el primero que no es un anuncio es este y es este de Walmart y la foto del producto parece que es de Walmart porque ya tengo experiencia y ya sabía que era probable que fuera de Walmart entonces aquí vamos a ver la bicicleta esta es la del anuncio esta de Target y siempre nos sale esto y bueno ni siquiera nos sale la fucking bicicleta entonces adiós y aquí está ve vale, hable más no, está muy callado weón ah, bueno, bueno, bueno entonces bueno aquí estamos viendo la bicicleta y vemos que vale 79,97 en eBay cuesta 96,93 no puede ser no estamos ganando centavos eso no puede ser cierto yo que buen meme meme entonces bueno encontramos el producto y entonces ya sabemos que este de hecho es un producto dropshipeado y lo que queremos hacer con 10genie ahora sí sabemos que este tipo es un dropshipper entonces ahora sí le podemos snapear el culo usando 10genie pum y listo entonces vamos a hacer hay dos formas de usar 10genie entonces ahora sí get setter from title entonces oh, espérate get sellers item multiple entonces bueno estos dos son el bread and butter después lo que sigue es más como no es más complejo pero es más este como más detalle más milimétrico para no fallar para ser más específico perdón para ser más específico con el software por ejemplo el mini spider o este competitor research entonces bueno de hecho yo solo usé estos dos cuando vendí los 15 mil en dos semanas entonces bueno imagínese que tiene potencial para lograr eso obviamente obviamente si tiene su ciencia no es como que ah bueno solo uso eso si mágicamente hago dinero no obviamente yo tenía bien analizado las cosas y todo eso pero bueno entonces tenemos esas dos get seller item y get seller from title esos dos así metes en la cabeza entonces listo ¿verdad? todo claro correcto entonces aquí pongo el nombre del seller dropshipper y listo este es el nombre del dropshipper que tenemos acá sí entonces bueno aquí esta es la opción número uno ¿verdad? para encontrar dropshippers o productos depende de lo que queramos entonces en este caso si hacemos esto con el nombre del cliente perdón el cliente del dropshipper ponemos cuál es la mínima cantidad que queremos que el producto se haya vendido en el mes eso sería cuatro veces eso es lo que explico el entrenamiento uno si anda muy exigente y digo yo tengo mi tienda muy pequeña y quiero que los productos que coloque sean muy probable que se vendan entonces ponen diez bueno perfecto bien por ustedes pero bueno como una regla general cuatro es un monto decente considerable bueno entonces bueno cuatro minimum selling price digamos que usted tiene un estándar y usted dice yo solo quiero vender productos grandes yo solo quiero productos arriba de 150 dólares o 100 dólares digamos entonces te pone que 10 Gini va a encontrar productos que están arriba de 100 dólares y cuánto es el límite de productos que quiere encontrar le pregunta 10 Gini entonces el 10 Gini dice en esta nota que está aquí que voy a subrayar en azul dice si no está seguro cuánto de qué es esto nada más ponga 10 eso quiere decir cuántos productos usted quiere encontrar por ejemplo digamos que nos encontramos con la tienda de Jack Jack tiene 80 mil productos ¿verdad? exacto exactamente porque recuerde que 10 Gini aquí lo voy a mostrar tiene un límite diario ¿verdad? no es como que usted puede encontrar 100 mil productos e irselos a pasar a todos sus amigos para que vaya a los public y dicen uy sí solo con una cuenta de 10 Gini encontramos todo huevón y hacemos todo no tiene un límite no por eso pero o sea tiene un límite porque si no básicamente se puede abusar el sistema y no está hecho para eso entonces eso usted lo protege con esto entonces dice ok quiero encontrar no sé 10 productos con eso estoy satisfecho hoy porque solo quiero enlistar 10 productos el día de hoy entonces bueno creo espero que esos 10 productos sean rentables entonces usted le da aquí search y la vara va a funcionar entonces este es el paso ese es el método número uno ok el método número uno es este que está acá get setters items ¿verdad? y el otro ajá este no yo no he usado esas herramientas hacia profundidad de psicanalytics nunca y terapics si lo he visto pero no lo he usado tanto ¿verdad? entonces no puedo ok entiendo entiendo perfecto eso básicamente este software está hecho el método que Mark solo a pata usaba y además le dijo ya no puedo más tengo como 100.000 blogs de notas 100.000 listas de sellers me estoy volviendo loco y le dijo exacto entonces bueno ahorita no sé si vio que cuando puse buscar no pasó nada hace como 30 segundos hace como ¿se acuerda que pusimos cantidad 4? precio 100 dólares y 10 productos no pasó nada eso quiere decir que obviamente el vendedor no tenía no tenía productos arriba de 100 dólares digamos que cumpliera la cosa entonces ahorita puse ajá probablemente exactamente porque no pasó absolutamente nada entonces algo de todo lo que pusimos no pudo 10G ni encontrar nada entonces bueno este es el método número uno ¿verdad? get sellers from title no perdón no get sellers items multiple ahora vamos con get sellers from title entonces este esto lo que significa es vamos a encontrar todos los dropshippers que usen este título o parecido ¿me explico? porque ¿qué va a pasar si ponemos este título y encontramos 100 personas que usan este título? ¿qué cree que van a ser esos vendedores? no ajá pero ¿qué cree que son? dropshippers son dropshippers exactamente ¿verdad? entonces imagínese si encontramos por ejemplo 100 vendedores que te hagan este título todos esos cabrones van a ser dropshippers entonces ¿qué va a pasar con todos los productos de cada una de sus tiendas? van a ser dropshippeados jajaja entonces di bienvenido y alabado y gracias este entonces bueno copié acá vamos a ver listo entonces obviamente este título está un poco específico entonces puede que y eso lo dije en otro video que no no encontramos nada en este caso encontramos cuatro con el mismo título o casi casi igual como una letra una letra o una frase diferente entonces todos estos huevones son dropshippers así como 99% seguro ok eso está claro ¿verdad? ah exactamente perfecto hay che porque no le hemos agregado a la lista de sellers entonces acaba de agregar este perfecto entonces ve estos más 100% van a ser dropshippers y entonces digo ok si escaneo cada uno de ellos ¿qué va a pasar? exactamente y eso va para nuestra lista de sellers que está en DSGini y vamos entonces poder movernos mejor entonces vamos a ir a my sellers y my research entonces espérese por acá ve entonces mira ve las dos búsquedas que aquí dice que encontró 10 artículos para este mae y 10 artículos para este otro mae entonces eso quiere decir que se acuerda que le pusimos 10 como límite entonces quiere decir que obviamente encontró 10 y dijo que ya no busco más porque ya encontramos 10 exactamente vamos a ver si se vendieron más de 4 creo que sí tiene que haberse vendido más acá que ve hueputa entonces ve ahí está mae pum ganar en centavos papá este ups apreté algo mal ok acá voy a apretar algo ahí raro ok listo entonces ve mae esto lo agarramos de aquí está en este orden entonces ve apretamos el mae que acabamos de escanear y nos encontró estos 10 productos entonces esto se vendió muy probablemente este en el último mes 9 veces 100 veces este ajá eso también le dice el precio que se ha estado moviendo en las últimas semanas ve ajá entonces esto ve exactamente entonces eso le da una idea a ver esto puede usar aquí también esto que está aquí va a este decirle cuándo fue el precio actual y cuánto fue en cuál precio se vendió la última vez me explico exacto a ver si primero que todo le podemos sacar profit o no no siempre se puede hay maes que usan este como se dice que usan fucking suppliers muy raros o usan amazon pero me este no sé consiguen gift cards con 5% de descuento este y me las compran a mí porque ahora yo las vendo entonces vayan y me las compran por favor este si 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 no a los latinos les damos 5.5 porque somos de los mismos este pero bueno básicamente es eso aquí tenemos información de los productos pero no voy a profundizar todavía en ir a buscar los productos para que entendamos lo siguiente se acuerda que usamos get setter from title y pusimos el mismo título que teníamos en el producto en ebay verdad eso está claro perfecto entonces fuimos y pusimos get setter from title pusimos la bar aquí y le dimos search y pasó esto de hecho vamos a darle otra vez a ver si pasa algo ve agregó ve agregó cero porque exactamente entonces bueno aquí está great entonces estos son los dos en my research son los más que ya hemos escaneado ok ya estos más están escaneados y my research ya es como lo que ya o sea pero ya dropshippers que los escaneamos básicamente entonces ahora muy importante vea que y eso es mucha información entonces no se preocupe que si no la agarró la primera si se confunde si no se siente cómodo eso es verdad no hay ningún problema cuando usted era un bebé duró 12 meses para caminar aproximadamente entonces imagínese para caminar entonces para estas pichas es lo mismo entonces ahora vea perfecto que he dicho porque estoy intentando que me gusta que pueda entender así como la primera y no confundir ahora ve que le di select aquí a los dos más select voy a en este caso se acuerda que le dije pusimos la cantidad máxima de productos a encontrar 10 verdad entonces en este caso imagínese que encontramos los 10 entonces quiere decir que es muy probable que estas dos personas tengan más que 10 productos que se pueden vender mucho muchas veces verdad podemos snipear todavía más productos de estos hijos de putas si entonces para que no se nos olvide ese detalle podemos poner aquí falta escanear productos verdad me explico eso es una nota que vamos a poner aquí y ve que seleccionamos estos dos porque los dos es muy probable que tengan más productos para vender ajá y no lo he puesto todavía tengo que darle aquí mira solo se puso en uno ajá sí ups ahí un bugazo no sé qué está pasando pero bueno vamos a esperar que se ponga otra what the fuck ok algo pasó amigos el sistema ahí falló pero nunca me había pasado esta medida pero bueno pasó en video así que queda grabado todavía más épico si cuando esto pase o sea cuando en serio este tipo de problemas pasen porque a veces pasan tonteras en el sistema ya que vamos a estar pasando vamos a ponerlo aquí me support ticket ve aquí entonces cuando les pasa una tontera así porque pasa a veces entonces ajá exactamente aquí viene toda la explicación bla 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 subject tags are not working properly porque si funcionan ahí multi ahí category technical support y bueno no lo voy a hacer porque no vamos a poner el tiempo y le vamos a enviar y ponemos fotos si queremos que quede bien detallado porque obviamente que va a resolver esto es el creador de DS Genie y no es un fucking genio de la lámpara aunque el logo así lo diga entonces de aquí explicarle bien qué pasó tomarnos su tiempo y listo pero no lo vamos a hacer ahorita perfecto entonces ya sabemos que algún día cuando tengamos fucking 100 sellers aquí yo diga mae qué montón de sellers mae este qué hago cuál era cuál sigue o cuál bla 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 estas notas le va a ayudar a saber por ejemplo este mae que ya lo escaneé vamos a intentar poner una nota amazon decente entonces yo pondré esa mae era de amazon entonces ya usted sabe que cuando ocupé de amazon que era algo de amazon este ok nunca sirvió pero bueno aquí diría amazon decente y ya ahora my sellers se acuerda que fue lo que hicimos ahorita verdad con get sellers from title aquí ups eso no era bueno pues había el título ese la bicicleta este entonces cuando le damos eso aquí nos salieron unos nombres y uno dice bueno dónde están esos nombres entonces bueno hay cuatro cosas que ahí son muy importantes para que entonces ahorita tenga en mente cómo encontrar los productos dos formas get sellers items get sellers from title y otras dos formas importantes otras dos pestañas importantes my research y my sellers que ya los había abierto antes pero los volví a abrir este my research es los que ya escaneamos y my sellers es los que encontramos o agrega encontramos usando get sellers from title o agregamos manualmente este como aquí add seller entonces ponemos no sé creative deals for you que era mi tienda de antes entonces se lo agrega y ahí le queda record no sé si pasará algo ahorita porque este seller no existe ya ve cannot add seller creative deals for you porque ya no existe entonces vamos a poner no sé good deals for you este sí existe y los son mis ejemplos lo agregamos y este sí se agregó entonces podemos hacer agregar sellers de dos formas aquí como lo acabo de explicar en my sellers o get sellers from title eso está claro ¿verdad? perfecto ahora vamos a usar estos tres mages por ejemplo entonces apretamos el título del my el nombre nos va a tirar a esta pestañita y dice que no tenemos data para este seller porque lo acabamos de agregar como vimos en el ejemplo entonces le vamos a dar run seller time period entonces ¿cuánto queremos analizar el tipo? las ventas de los últimos 7, 14 o 30 días vamos a ir con los 30 días interesante entonces bueno search y lo que hace es analizar exactamente como se hace pero aquí va a analizar vamos bueno otra cosa muy importante ve que tenemos estos tipos que estoy subrayando ahorita los agregamos a raíz de la bicicleta ¿verdad? son dropshippers o sea 99% seguro son dropshippers la cosa es que no sabemos si son dropshippers buenos o malos entonces bueno este básicamente puede que haya uno que aquí le damos click y rapidísimo la barra se llena dice y no encontró productos porque es una mierda o este o como en este caso ve que tiene bastantes productos va a tomarse su tiempo entonces para hacer esto más rápido podemos en vez de ir buscando todos sus productos para cerrar el proceso vamos a get seller items ¿verdad? el que ya le expliqué que es como el bread and butter el pan y mantequilla de todos los días ponemos acá eso sí si lo escanea de esta forma le va a quedar bien hermoso le va a sacar todos los productos con foto y toda la cosa pero la forma rápida es ¿dónde está? es esta que no es nada del otro mundo usted le da click aquí y nos tira a ahora sí sale bonito y todo empieza a pasar pero bueno este get seller from title perdón get sellers items multiple mínimo 4 mínimo de precio 10 y límite pongamos 3 productos nada más para que sea rápido vamos a comparar ¿verdad? uno rápido con pocas solicitudes y una grandota esto lo vamos a ver para el puro final porque va a tomar su tiempo ¿alguna duda hasta el momento? ¿hay algo que no le quede claro? ¿o duda? ¿corro? claro ahorita podríamos estar enlistando digamos mientras esto pasa yo voy acá esperes que tengo tantas pestañas aquí y bueno vamos a hacer un entonces vamos a enlistar un producto este bueno no no aquí se vendió 100 está goloso está goloso vamos a ver ajá uy no tengo la Excel aquí abierta y vamos a ver bueno son toquecito no 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 se preocupe aquí vamos a ver algo importante donde está esto no recuerdo esto se pone una vez y nunca más se vuelve a hacer para poner el profit de todas estas varas viene por acá aquí está excelente entonces vamos a my account le damos edit minimum price no se que es esto 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 entonces aquí ven paypal fee 2.9 ebay fee 9 en este caso es 10 porque no tenemos ebay store entonces vamos a ponerlo así por ahora y bueno este le damos guardar para que eso se deseguarde bien y se calcule bien automáticamente con eso de hecho ya venía casi que exacto entonces listo cerramos aquí y ahora vamos a intentar ahora si la parte del aprender a encontrar el producto entonces hay tres formas este nos tira ebay y ya sabemos como bueno aquí en verdad ponemos el título copiamos en este caso de los que están viendo el video no puedo usar google en este browser o este navegador específicamente porque es para stealth accounts rarísimo entonces no funciona entonces tengo que abrir mi otro navegador y fucking este bueno pues carlo aquí entonces vamos a cerrar esto viva madre con solo que encontramos una bicicleta ya encontramos este un cañazo de productos viva madre para publicar con mucho chance de venderse esa es la cosa no gastamos tiempo buscando productos que puede que se vendan puede que no sino que encontramos productos que es muy probable que se vendan y bueno este rápido entonces eso sí encontrar exactamente eso sí encontrar este chunche va a estar difícil porque o sea aquí sale un elefante carajo madre aquí está ajá así está la imagen bueno vamos a ver creo que es hippie algo entonces puede que sea este ahí está linda linda entonces vamos a ver este también ese parece está más barato así se fue sí 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 yo creo que ah sí sí también veo aquí el tamaño verdad al parecer twin y full entonces aquí así cuesta dos dólares allá sí exactamente exactamente vamos a ver full voy a poner full para ver si no sale full no sale nada de full aquí lo que hice fue apretar control f para que se abra esta barrita de búsqueda y esto me permite buscar palabras más rápido entonces por ejemplo no sé hip hip no sé elefante 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 entonces ven entonces me va a sacar todos los elefantes no sé por ejemplo lo que sea entonces vamos para arriba oh what the fuck what qué pasó se pegó ok bueno entonces bueno ya encontramos el producto no dice el tamaño así que voy a mandar el barato bueno de hecho este más lo tiene a ese precio entonces es probable que esté mandando el barato entonces vamos a amazon entonces este sí que está usando esta imagen y el profit va a estar cerrado más se suena como un producto de jesús de jesús en centavos pero pero bueno este de hecho eso va a pasar mucho en las delta account porque los productos que son de 10 a 50 dólares que vamos a estar encontrando son productos que es el 5 el 10% y el 5% de 10 dólares es como 50 centavos de hecho ahora que lo pienso entonces bueno por ahí se mueven los márgenes por centavos y si ya llegamos a 50 dólares 5% de 50 dólares es 2.5 dólares este bueno y pues si es el 10% estamos hablando del 10% de 50 dólares son 5 dólares entonces 12.12 entonces ahora sí vamos a hacer el producto el proceso de enlistar en 10 genie vamos a ver cómo va esta vara qué pasó híjole hijo de puta sí pero murió ok vamos a repetir esto porque probablemente si escaneamos el madre por dos o sea escaneamos el madre dos veces al mismo tiempo me explico entonces tal vez porque nunca había hecho eso en mi vida es probable que eso haya sido parte del error entonces vamos ah bueno vamos a ver ah bueno estamos haciendo de la otra forma eso va a un toque tengo tantas pestañas abiertas entonces aquí ah mira ya encontró algo se ha hecho parece que ya encontró sí what the fuck ok vea esto ahí está eso eso mismo y aquí y ve vea que además como ay tío si por qué yo no vendo nada me cago en todo la verdad eso fue lo que pensó bueno o sea esto tiene que ser vivir como una motivación de que puta madre puta es cierto si sirve madre me cago en todo maldita sea hijueputa y se enoje y vaya lo haga vea entonces vea todo esto y todo el mundo así viendo este dedo va cogiendo todos los títulos como locos madre sí 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 de maestro que sirva para que la gente aprenda ya que sí es real estar ahí con un seller que encontramos no es como que van a tener toda su tienda ahí a cachete entonces a cachete bueno entonces bueno edit item ebay url ya está agregado porque lo qué pasó aquí ok este cerramos todo eso recuerda que no add item es si lo hacemos de otra forma add item es toda pata y no hay ningún problema con cualquiera que usted use pero bueno vamos a cerrar esto porque lo que hicimos fue se acuerda que escaneamos al seller fuimos aquí primero que fuimos fue get seller items pusimos cuatro veces vendido mínimo mínimo precio de venta este diez dólares porque eso es mi decisión verdad ustedes pueden poner aquí veinticinco pueden poner cincuenta si no quieren ganar centavos verdad entonces van subiendo su precio entonces yo voy a poner diez y cuántos productos máximo queremos que encuentre yo voy a poner diez porque no quiero publicar mucho y no quiero que dure mucho buscando porque estoy haciendo un video entonces bueno le damos le dimos search y cuando le dimos search este lo que pasó voy a cerrar esto es que cuando vamos a my sellers no my sellers no a my research porque ya investigamos esto no se cerrará entonces nos va a salir ve qué raro nos sale tres ah sí porque le hemos dado tres este bueno esto nos va a salir aquí y le vamos a dar click al vendedor que acabamos de escanear que era este my y nos salió todo esto y lo que hicimos fue darle click a este que se vendió cien veces porque estaba muy jugoso entonces esto fue lo que se abrió y ya lo que hicimos fue apretar el link acá esto nos va a llevar a ebay y lo que hicimos después fue apretar esto bueno aquí no lo podemos hacer directamente recuerda que estamos en otro navegador entonces fuimos aquí y ya ponemos en google le dimos enter y empezamos a buscar aquí a pata esto es de ebay entonces no vamos a ver si lo encontramos no lo encontramos acá está entonces bueno va siguiendo el proceso no hay problema perfecto entonces control c para copiar apretamos vamos aquí vamos a ir a dar los detalles ahora si para editar el artículo y poder publicarlo entonces aquí vienen todas las fotos no tenemos que ir a coger foto por foto ya está ahora se encargó bueno la otra persona se encargó o sea becky mira está pareciendo tatua free to day shipping free to day shipping y quedó falla ¿verdad? con prime este bueno ahí está dorm habit twin size aquí hay una pregunta perfecto y ve que no sé nomás son engañosos porque no lo decía en ninguna parte aquí verdad no lo decía vamos a ver porque yo se acuerda que yo puse control f puse twin ve entonces este o sea pero el mal lo está diciendo en la foto entonces como no estaba mintiendo pero es publicidad engañosa en el sentido de que uno puede pensar que es otro tamaño pero no importa todas esas estrategias y bien por él porque lo vende entonces de ahí nadie se queja entonces bueno supplier url ¿cuál es? obviamente es el que tenemos ahorita cuando encontramos el producto lo ponemos aquí luego skew opt esto es si somos muy muy tediosos muy meticulosos si queremos que skew grid el repriser tool nos dé información exacta solamente de o sea que traquee solamente amazon fba entonces por ejemplo este es amazon fba entonces de que solo traquee los que están en fba por ejemplo eso es como que es innecesario pero bueno vamos a ponerlo así yo nunca lo pongo entonces vale verga ¿cómo lo dice? bueno esto viene bien incluido ya skew grid viene aquí incluido no pero este no le cambia los precios digamos automáticamente nada más aquí notificaciones va a recibir notificaciones y le va a decir el producto subió de precio el producto bajó de precio el producto está fuera de stock entonces ajá porque lo deja a usted como por eso es que yo estoy haciendo un software más de ¿se sabía eso? ya le había dicho ah bueno lo siento más que entonces si yo estoy haciendo uno que haga todo para que ustedes no hagan nada en ese sentido y lo pongan exactamente como quieren y un problema menos del cual preocuparse para que entonces todo el mundo esté feliz entonces bueno este bajamos 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 entonces bueno none ahora supplier variation name eh se acuerda que hayan dos dos cosas ¿verdad? entonces el que queremos que traquee skew grid es el twin entonces vamos a ponerle el nombre aquí twin listo ahora el precio del producto 12.11 supplier price 9.99 supplier shipping 0 porque tenemos prime terminamos ¿verdad? ah perdón si me había fui muy rápido ahora que lo pienso supplier es amazon el precio del shipping en este caso va gratis porque aplica prime y vamos a darle save mientras esto pasa obviamente podemos hacer otras cosas que no estamos haciendo ah bueno entonces rápidamente bueno no terminamos con esto entonces y más de esta ahora no es nada aquí lo calculó automáticamente pero yo desde antes siempre lo he dicho yo tengo mi calculadora para que apenas yo encuentre el producto digamos digo aquí 12.11 digo yo entonces yo lo pongo en mi calculadora que de hecho voy a compartir nada más déjeme poner mi hatch un toquecito hatch es cara para los que no hablan español español tico a lo charral a lo charral otra vez lo tuve confundido este bueno dropshipping new santo que si solo se está viendo esto así que no digan nada aquí damos encubierto no 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 importa igual este aquí es el producto que voy a hacer para hacer un video para enseñarles a ustedes la primera venta que hice pero bueno vamos a mostrar esto listo entonces lo que yo hubiera hecho desde antes era poner el precio bueno aquí no está el título bonito pero el amarillo es el precio del producto en amazon que era 9.99 y el producto al que se estaba vendiendo que era 12.11 aquí voy a enseñarlo para confirmar mira Paco me está escribiendo 9.99 y 12.11 vea ahí está por eso puse el precio acá y entonces aquí este sería el amarillo este amarillo son de la ganancia 38 centavos con el profit perdón por tenerlo tan feo gente de hecho vamos a mostrarlo mejor y este man aquí tomó un screenshot y me roba todo no tuvo tiempo no tuvo tiempo ok 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 este pum ahí está entonces ahora eso está más bonito igual eso hay que explicarlo pero bueno este ¿dónde está aquí está aquí está ok este aquí está el amarillo 38 centavos Jesús Jesús está riéndose de mí dice ganas en centavos qué perdedor te lo dije que era la única forma de hacer dinero siempre lo dije este bueno obviamente es una porquería digamos de producto en el sentido de que no estamos buscando ajá pero madre vieras que hay un madre que quiere venir a a Nicaragua que gana en centavos yo lo había hecho en mi video cuando estaba enojado con Jesús de Jesús yo dije sí hay gente que gana en centavos pero no de la única forma y este o sea es un método que funciona madre pero hay que vender o sea vea 100 o sea si vendemos 100 de estos cuánto estamos haciendo 100 por 38 centavos son suave para ver 38 dólares imagínese madre entonces ajá este lo que la gente hace es contratar VAs Virtual Agents que eso nunca lo he tocado en videos de YouTube porque todos los que estamos mi idea es como dar como cuando yo empecé mis videos de YouTube yo dije ok voy a empezar como si nadie supiera nada e ir despacito y los VAs es como el último nivel de ya dropshipping es como bueno ya contrato a alguien más para que haga mi trabajo y eso se hace cuando ya usted de verdad sabe lo que está haciendo entonces bueno todavía no en fin y no vamos a publicar el producto solo para el ejemplo con gift cards vamos a ver digamos que usted use las gift cards ahí promocionando las gift cards que tengo del 5% entonces pon aquí hijo de puta vea ahora sí vea este 926 que está aquí eso es el porcentaje que ganamos sobre el producto esto es lo más importante recuerda que yo digo que cada porcentaje cuenta ¿verdad? entonces con mucho gusto con mucho gusto más bien gracias por tener la confianza y decir ¿qué pasó aquí? porque yo yo era muy tímido en la U cuando un profesor de matemática pura decía bueno 1 más 1 igual el cateto de la no sé qué picha del límite sin una picha así como el es que usaba un lenguaje la cota superior con el cota supremo da el límite al infinito y yo what the fuck y bueno entonces ahí me quería morir entonces ok vea este producto cuesta 9.99 ¿verdad? pero ¿qué pasa si usamos una gift card de Amazon que yo vendo que cuesta 100 dólares entonces 100 dólares que pagamos nosotros nos cuesta 95 dólares porque tenemos 5% de descuento ¿estamos de acuerdo? entonces obviamente si usted compra 10 de estos hijoputas este o sea son 100 dólares ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? 9.99 por 10 que vendemos me va siguiendo ok entonces digamos que vendimos tenemos 9 con 90 bueno 10 productos de esto vendimos 10 entonces vendimos ¿verdad? este 99 con 99 si ok nada más es para el ejemplificar ahorita entonces quiere decir que por 100 dólares este si tuvimos este descuento que puse aquí entonces 100 dólares nos costó 95 dólares por la gift card que usted consiguió si perfecto entonces quiere decir que este producto no nos cuesta 99 con 99 perdón no nos cuesta 9 con 99 sino que nos cuesta el 95 bueno ok 100% del valor del producto es 9 con 99 si entonces eso por 1 eso nos da el costo del producto me estoy confundiendo un poquito pero ahora para aplicar el 5% de descuento simplemente ponemos .95 y eso es el porcentaje que lo que va a costar el producto es así no sé si como lo dije ¿entendió o no entendió? no entendió ok e correcto perfecto exacto exacto este mucho más real ese ejemplo ah exacto 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 ok eso es lo que está intentando fucking decir pero lo dije tan mal entonces para saber cuánto es eso simplemente usted llega y dice ok este producto valía 9 con 99 si aquí entonces dice ok quiero digamos que conseguir una tarjeta una gift card de 50% de descuento entonces usted tiene que multiplicar eso por .50 entonces lo que le costó ese producto fue esa cochinada esa es la mitad de hecho entonces ahora si usted recibió un 1% de descuento entonces es 0.99 y de ahí le va a dar el 1% de descuento lo ve vio que ahora no es 9 con 99 sino que es un poquito menos lo ve no hay aquí si ahora para aplicar un 5% entonces ponemos así 0.95 y esto que está aquí ve 9 con 49 lo ve aquí eso es cuando ya con el descuento aplicado si ajá y bueno tal vez uno dice nada más subió un par de centavos ok es cierto pero es un producto muy barato ¿verdad? exacto digamos 100 dólares que cuesta el producto vamos aquí el producto cuesta 100 dólares y lo vendemos en 120 tenemos un 5% de ganancia pero si le aplicamos el 5% de descuento son 5 dólares ¿verdad? que vamos a ganar más esto va a costar 95 dólares ve y eso representa ahora sí un montón más en el amarillo es el que importa aquí 10 dólares ganamos y 10 con 97 exactamente ve entonces por eso las gift cards son tan poderosas y cada porcentaje cuenta pero bueno ya nos quedamos mucho en ese ejemplo pero ve este ve esa cosa entonces ve la diferencia así es como estaba al principio ¿lo ven? entonces veamos el amarillo 38 centavos y el amarillo 3% casi 4% ¿sí? entonces este tema decimos mano este tema casi no hace nada pero cuando apenas se aplica una gift card por ejemplo el 5% sube a casi un dólar y sube a casi 10% entonces por eso es que es tan poderoso usar gift cards ¿me expliqué? perfecto perfecto y el cashback y todas las demás cosas pero bueno de regreso al ejemplo porque ya dimos vuelta entonces dijimos que así si ponemos el producto con ese precio sin usar gift cards vamos a ganar 88 no 88 centavos no ups 38 si por ahí la pegó en el palo entonces si ponemos 11.95 este le ganamos y bajamos un vex se ve como una diferencia bonita como que mira este es 12 y este es 11 así promete este va a decir la gente cuando ve el producto porque simplemente un número menos aquí ¿verdad? va a haber un entonces es como bueno perfecto está un dólar más barato que el otro bueno yo lo pondría así obviamente este margen no está pichudo pero como ahora yo tengo gift cards de este 5% pa aquí entonces ahora ahí si se me hace más bonito porque estoy cerca del 10% y todo se pone más bonito entonces así es como yo lo calcularía y voy y lo pongo en 11.98 todo esto para calcular el precio pa aquí está y ahora esto lo vamos a borrar no sé por qué siempre pasa no importa lo borramos y lo que vamos a ir a copiar es la descripción de este hueón muchas gracias por su tiempo ya lo he escrito a mano le agradezco muchísimo le agradezco su esfuerzo y vamos a ir acá eso sí es muy importante ve que este margen dice sell tax free nosotros cobramos impuestos con lo que yo enseño y no hay nada de malo pero vamos a poner que no cobramos impuestos porque no es cierto nosotros sí cobramos impuestos y ya cobramos impuestos y a nadie le importa todo el mundo lo paga igual entonces listo así qué bonito y usted dice madre pero dónde está su entonces usted dice madre pero dónde está su su return policy su shipping average time y todo eso porque no lo copió ya uno lo tiene pre pre escrito vamos a ir a my account aquí vamos a bajar y bueno aquí usted puede poner su propio verá cuando yo termine cuando yo le dé enviar a este cuando yo le ponga aquí este save este pedazo que voy a subrayar en azul se va a agregar al final ves todo esto todo eso lo ven todo esto se va a poner al final entonces siempre que hagamos un producto esto se agrega no tenemos que molestarnos en ponerlo usted puede poner lo que usted quiera entonces eso se hace editando aquí ¿verdad? y como ya he enseñado antes no hay nada aquí usted aquí pone hola que hace ya lo pone y eso es lo que va a salir al final de su descripción listo entonces ahora terminamos esto le damos save esta clase está larga jajaja madre no no pero a la gente le hubiera gustado ver la cara del aprendiz así como antes era como un jedi así el lado de la luz así todo lindo y ahora se fue al lado oscuro porque ahora está con con dropshipping amateur guru con el enemigo de Jesús de Jesús entonces ahora este es un sit así se fue al lado oscuro entonces todo el mundo quiere verlo en la cámara madre pero jajaja es que ese madre ese madre es como ahí el madre de la luz y aquí soy bueno y soy muy bueno y soy el bonachón y habla todo pendejo entonces todo el mundo piensa que es bueno pero bueno si de hecho ese madre es ahí el villano bueno entonces le damos save y este bueno todas las fotos ve todo esto que usted tiene que hacer a pata todo está ya listo y le vamos a dar save and add to ebay o le damos save cualquiera de las dos depende de lo que usted quiera hacer yo voy a darle esto y lo agregamos de un solo tiro a ebay verdad pero para dar el otro ejemplo vamos a darle save porque digamos que usted lo quiere digamos digamos que usted encontró este producto y dice este producto está buenísimo madre pero usted va y dice ay pero está está fuera de stock que picha madre pero bueno voy a agregarlo para que cuando esté en stock otra vez lo pueda nada más vaya y lo agregue ya dice todo el proceso me explico eso es un ejemplo entonces usted le da save y usted dice madre que se hizo madre este ah bueno aquí está y eso está entonces le damos un toquecito le damos save otra vez a ver si ya desaparece bien una vez por todas vamos aquí ya se guardó pero me voy a tirar me voy a tirar aquí vamos a ver bueno no importa entonces digamos que algo pasó y dice ay madre perdí el producto que se hizo madre puta no madre el mejor producto de todo el mundo entonces usted le dice aquí home y aquí está el producto si digamos que pasó una semana y se volvió a DSGIN y dice ah mira madre este producto si es cierto este estaba pichudo vamos a ver este vamos a ver si lo estira a Amazon si vamos a ver si está en stock y aquí dice in stock ah madre que dicha ya está en stock ahora si lo puedo publicar entonces le doy aquí add to my account y listo pero digamos que usted por ejemplo para hacer un ejemplo completo usted llega y ve el producto y dice madre que picha el producto vale 13,99 horas uy está más caro yo le he apuesto a no sé a 12 dólares a venderse o sea obviamente ya está perdiendo entonces dice bueno nada más va aquí edit suggestion y ajá exactamente vamos a ver este precio aquí entonces usted le cambia el precio y ya este la va a bajar 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 add to ebay holy shit crash ah madre este eso me preocupa puede que esto sea se acuerda que aquí no podemos usar google en este en este navegador más puede que se hace esa vara rara de este navegador este fuck vamos a ver ajá ya aquí lo íbamos a enlistar entonces y madre es así se lo trago el agujero negro madre fue puta madre bueno intentamos publicar otro producto rápido pero bueno este básicamente esto que acabamos de hacer con este que acabo de subrayar se reproduce con todos y ya eso es madre este y por ejemplo vamos a ir a my research no my sellers mejor my sellers es todos los que tenemos este que hemos encontrado verdad sellers dropshippers entonces digamos que usted llegó y pasó no sé dos días y se emocionó y ya encontró todos los productos que se venden de estas personas y dice ma ya no tengo más ma ya se me acabó el planeta tierra ma y solo sé buscar mi única mi cerebro solo va para encontrar mountain bikes y solo sé solo sé que este es el único producto que existe en el planeta tierra que se hace se dropshipea y ya no tengo más ejemplos no sé si usted dice bueno va a coger ese mismo título que tenía antes acuerda que cogimos ese título para encontrar los dropshippers que tenemos aquí estos que están aquí los encontramos con ese título entonces digamos que usted sabe que ese producto es dropshipeado pero cuando pusimos todo el título solamente nos encontró muy poquitos como estos entonces usted le quita un pedazo a esta vara y este título todavía es muy posible que sea este mismo producto con un título diferente ¿verdad? esto que estoy subrayando ahorita y es el título que está quedando espérate acá ve esto que está aquí subrayado es lo que voy a poner aquí lo ven entonces eso es muy probable que sea un producto dropshipeado y ya va a encontrar un montón más de celeres ve pum tome tome entonces todo esto obviamente al hacer eso perdimos un poquito más la calidad del tipo de dropshipper antes con el título así tan específico sabemos 100% que cualquiera que tenga ese título si va a hacer un dropshipper calidad ahora estos maes como que si como si como sa así se dice en francés come si come sa más o menos entonces y es eso estos puede que sean más o menos igualmente ya tiene como 31 para ir a divertirse y usar este get seller items multiple entonces básicamente usted va y coge cada uno de estos maes aquí pa ups pon aquí pon acá ahí pone sus límites y le da search y ahí sigue con el siguiente y así va a ir cada vez que ahora digamos que ya escaneó este ya pone este de nuevo 4 digamos que ahora si subió el la bar y dice mano ya muchos de 10 dólares 25 dólares mínimo el precio y digo más ya quiero encontrar varios productos 30 search y ya terminamos ese y ya me explico ya esta parte ya ok este vamos a poder vamos a cerrar todo entonces ok aquí se acuerda que este seller vamos a ir un segundito a ok ahí quiz rápidamente cuáles son las dos herramientas para encontrar productos o dropshippers los dos perdón los dos los dos cositos aquí que están aquí que son los que más se usan perfecto ahora cuáles son las dos formas de encontrar sellers que tenemos en los días Genie cuáles son las dos aquí hay dos para enlistar productos y hay dos como que nos ayudan a usar a usar los sellers que encontramos perfecto esos cuatro de verdad es como si básicamente luego uno que va a usar mucho es view listings porque aquí va a ver todos sus productos que tienen listados entonces son como mira aquí están listados acuerda que había dado error ahí está entonces vamos a ver el ah bueno perfecto si de hecho ojalá que no haya quedado mal ah bueno entonces son toque digamos que usted vendió este producto entonces usted si le da link lo manda directo a amazon entonces ya usted no tiene que ir a ver a complicarse ni nada o este son toque entonces la cuenta de 0 feedback John Thor así en nombre de dropshipper mentiras ahí está y nada del otro mundo madre pero quiero aclarar que hablé con Mark de esto porque yo me preocupé y vi unos listings super lindos ¿verdad? otros hijos de putas bueno esto está todo feo imagínese y vamos a ver el feedback di madre mildi feedback o sea vea que la gente vende 467 de este con esa listing madre ahí madre yo le soy muy sincero este eso es como muy relativo si usted se siente seguro con esa o sea me explico yo no lo puedo decirle madre eso está mal yo siento que yo siento que tiene lógica como lo acabo de decir luego puede llegar otro madre que le dice madre si yo las hago así largas porque no sé me gusta que no sé que esté bien detallado bien lindo y la gente se sienta más segura me explico o sea no se preocupe usted como como usted se sienta mejor vea que este hijo de puta este vendió 500 o sea 500 con esta cochinada di madre yo quiero vender 500 yo nada más lo voy a copiar así como viene me explico o sea usted exacto usted sienta su propia usted ahí es como muy personal lo que vende es el producto que se esté vendiendo y el título bien y las fotos decentes eso es lo que importa esas tres cosas lo demás es como está bien como una cerecita en el pastel pero mucha gente se decide a hacer sus compras con el precio el título y el producto que se esté vendiendo que a veces se está vendiendo bien y las fotos ahora son cuatro cosas se me olvidó el precio estamos bien ¿verdad? perfecto entonces bueno para dejar este tutorial ahí rápido de 10gen esa es la cosa más o menos creo que hicimos una buena buena guía no mucha gente probablemente vea este video porque es como 10gen y duró una hora pero bueno los que quieren verlo vamos a ver la cámara ahorita perfecto un gusto Edgar compró el tutorial de 10gen por una semana pero no se sintió cómodo con la interfaz y todo esto por eso hicimos una llamada para que conociera mejor el software y también porque estoy enseñándole cómo usar una stealth account a ver si nos asociamos y usamos una cuenta entre los dos y bueno eso no es nada prohibido porque por ejemplo Mark tiene empleados que enlistan productos todo el día y otros otros empleados hacen el customer service entonces bueno es básicamente su negocio se hace lo que usted quiere siempre y cuando esté bajo las políticas de eBay que no la cague con su cuenta y demás pero bueno eso sería todo para este tutorial nos vemos en el próximo video hasta luego y bueno eso sería todo